Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin una sola, a media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena venha a mi lado, nadie va a ficar pegado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura, morena venha a mi lado, nadie va a ficar pegado Oye, 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 oye No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Baranza es una locura, Morena, varia a mi a Mein lado, no hos no van, no van. Quiero ver en nuestro futuro. Baranza es una locura, Morena, varia a mi a mi a mi a production. Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena o loira Vem balançar Cultura, oi, oi, oi A la hora de ir A la hora de ir Se espera sola A media vuelta Vamos a cultura No me canso ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canso ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro